¿Cansado de abrir cofres y que no te salga nada bueno? Tranquilo, te presento HHSkin Una página donde podrás abrir cajas y obtener raros, muy raros y arcanos Regístrate con el código TIODAR y recibe tu primera caja gratis Adicional, por abrir 9 cajas te damos otra de bonificación ¿Quieres saber más? Link en la descripción del video Hola que tal amigos y tu como están? Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Mi nombre es Darwin y el día de hoy les traigo un video informativo de Dota 2 Bueno amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de las nuevas reglas del mamuteo De como hacerlo amigos, de como hacer el mamuteo de ahora en adelante Ya que a Lord Gaiben pues ya se cansó de la gente mamutera Y han puesto ya nuevas opciones amigos Donde ya no podemos hacer mamuteo de la manera normal Como hacíamos antes, que las partidas duraban 5 minutos, 10 minutos Y pues las cosas han cambiado Así que el día de hoy les voy a ir explicando acerca de ese tema Las nuevas reglas del mamuteo Para que ustedes sigan haciendo su mamuteo Haciendo sus misiones de lo que son los contratos Las misiones de la caverna Y cosas en general Bueno chicos, vamos a estar hablando rápidamente acerca de esto Pero ya saben chicos, primeramente recuerden visitar la página De el tío Darwin Y también entren al link acá en la descripción del video Gente, para que entren a este sorteo Chicos, he puesto una nueva opción De acá del Instagram de mi enamorada Que más 150 puntos Así que métale en gana para los que quieran entrar Gente, ahí está 150 entries Para que tengamos oportunidades de ganar Ya voy a hacer este sorteo chicos En estos días Así que pónganse en las pilas Que aparte de lo que es el Battle Pass También son niveles O sea, si no tienes Battle Si ya tienes tu Battle Pass Te puedo dar niveles Si tú lo ganas Así que papu Aprovecha de entrar acá abajo En la descripción del video A este sorteo Bueno gente Hablamos rápidamente acerca de esto Amigos Valve acaba de agregar una nueva opción Donde detecta la gente que hace mamuteo Así como escuchan gente Ahora Valve detecta la opción cuando ustedes hacen mamuteo Que es lo que está pasando Si nos vamos acá Al navegador A la página del librero eSport Que lo vamos a tomar de referencia Que quien hace estos Estos, este blog Es el Papu Chubaca Así que saludos para él Y bueno, este nuevo bug chicos Lo que hace es poner Lo que hace gente Es detectar partidas Que duren muy poco Por ejemplo Partidas que duran 10 minutos Y hay muy poco kills Por ejemplo Un kills acá En la parte de los Radian Y 19 kills en la parte de los Dire Y pues ahora Ya no te va a contar Te va a salir esto acá Que dice Pues no es correct Resultados sospechosos ¿Ya? Porque si nos vamos acá Dentro de Dota 2 Gente Nos vamos acá Esto de aquí Y ponemos esto de acá Gente En mis últimas partidas Pues si vamos acá Aunque no Aquí está Miren En esta parte de acá abajo Chicos Donde dice Este tiempo de espera Puntuación de comportamiento De jugadores Y aquí Y aquí a los lados Si detecta De que ustedes Han hecho mamuteo Le va a salir esto De que la partida Tiene resultados sospechosos Y automáticamente Esa partida No va a contar Ahora ustedes Me van a estar diciendo Tío Darwin ¿Cómo carajos hago yo Para que Valve No me detecte De que estoy mamuteando Y que mis cuentas Pues mis partidas Funcionen Por acá gente Todavía Si nos vamos acá Al filtro rapidísimo De usuarios Y ponemos abuse Sigue activo gente El filtro De lo que es El mamuteo Gente Donde ustedes Van a poder encontrar Mucha gente Aquí mamuteando Pero si ustedes Lo que están haciendo Amigos Es mamutear Por su cuenta Ahora las reglas Del mamuteo Han cambiado ¿Cuáles son Estas reglas? Prácticamente Las reglas Son las siguientes Antes Yo les aconsejaba Chicos No feden mucho No se estén muriendo De manera tonta De manera estúpida Y pues Mueran un par de veces Y de ahí No mueran más Ahora gente Para que cuente La partida Deben haber Por lo menos Unos 20 kills En partida Iguales Unos 20 Como mínimo Ya Y de ahí Deben ver Por lo menos Unos 30 40 kills Ya Para que cuente La partida Adicional a eso Gente La partida El tiempo mínimo Ahora Es de 15 minutos Si ustedes Mueren Si ustedes La partida La terminan En 10 minutos No les va a contar Entiendan Prácticamente Ni en Rank Está sucediendo Esto Gente En Rank Por eso Hay mucho Muchos Problemas Por ejemplo Toman de referencia Por acá Esa partida Que es De partidas Inmortales En donde la partida Ha terminado rápido Imagino Imagino que Se armó Se armaron Muchos Por ejemplo En el store Se ha armado Demasiado Y la partida Ha terminado Rápidamente Ha terminado Muy rápido La partida Y por ende Pues este 11 minutos De partida Solamente 20 kills En total Y pues esta partida Terminó con eso De los resultados Sospechosos Y por ende Hay ese problema También en Rank Y bueno Así que chicos Ahora en adelante Cuando ustedes Hagan mamuteo Con sus amigos Lo que tienen que hacer Gente Las partidas Como mínimo Van a durar 15 minutos Hagan durar Por lo menos 15 minutos Y por lo menos Que haya Unos 20 kills De 20 A 40 kills Y pues de ahí Ya podrían Este Fear de los dos lados O hacerlo De manera rápida No sé Que Que deberían hacer ustedes Pero esas serían Las nuevas reglas Para el mamuteo Amigos Ya que hay Ese tipo de problemas Jueguen Jueguen Otra regla Que también les pongo Amigos Jueguen Solo Turbo No jueguen Elección libre ¿Por qué en elección libre? En elección libre Una partida Siempre dura La más corta Unos 25 30 minutos Se considera Que es una partida Que dura Bastante poco Ya Pero en Turbo Una partida Termine en 10 15 minutos Es comprensible Por ende gente No busquen jugar Partidas en elección libre Ni aleatores Ni nada de eso Jueguen partidas Turbo Por favor Esas serían Las tres reglas Que yo les doy Para el nuevo Mamuteo Amigos Yo lo he estado Probando así Y no ha habido Ningún tipo de problema Ya Las tres reglas Como les vuelvo Y repito Gente Que duren más de 15 minutos Que las partidas Por lo menos Haya unos 20 A 30 A 40 kills Y que la partida Sea Turbo Gente Que la partida Sea Turbo Porque si no Va a haber problema Las partidas Turbo Gente Cuentan Por ejemplo Si son misiones De contrato Que por cierto Ni he seleccionado Mi contrato Por ejemplo Esto de aquí Gente Este tipo de aquí De cosas Pues si cuentan En Turbo Y es una sola vez Y de ahí Gente Si ya quieren Hacer misiones De la caverna Como son las que están Acá amigos De aquí Si les toca jugar Un par de veces Le toca jugar Un par de veces Gente Porque de aquí Si necesitan Este Para que les cuente Así de la nada Van a necesitar Jugar elección libre O jugar partidas Turbo Para que les cuente Un héroe Un héroe Un héroe Pero ya les digo Preferible Jugar en partidas Turbo Si juegan En elección simple Si juegan Perdón En elección libre Puede jugar De manera De manera normal O sea Que dure 15 minutos Les va a dar eso Resultados sospechosos Pero ya Les tocaría demorar Un poco más Unos 20 minutos 20 o 25 minutos Hacer algunos kills Y bueno Es bastante tedioso Por eso les digo Gente Aprovechen A hacer solamente Turbo Bueno pues chicos Estas serían las recomendaciones Cualquier tipo de pregunta Que ustedes tengan Acerca de esto Son medidas que están poniendo Valve Me imagino por el tema Del mamuteo Y ese tipo de cosas Así que gente Lo único que les puedo decir Es que tengan Un poco de cuidado Y jueguen en Turbo Gente Jueguen en Turbo Que creo que sería La opción La opción perfecta Para Para este Para que no haya Ningún tipo de problema Y no estén perdiendo Sus puntos en el mamuteo Bueno chicos Eso sería todo Como siempre gente Déjense suscripción Por esto Todo tipo de información Que les traigo Siempre estoy haciendo Stream en Facebook Gaming Donde siempre estoy dando Información Relevante todos los días Acerca del mamuteo Información y cosas en general Así que pónganse en las pilas Recuerden votar por acá En el pase de batalla Votar por los mejores sects Por los que a ustedes les parezca Y pues nada gente Eso sería todo Muchísimas gracias por este video Recuerden pues suscribirse Y nos vemos en un siguiente video Se me cuidan No fuden Mamuten Y chao Chao